¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mire, señor! ¡Mire lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! ¡No te acerques, muchachito! ¡Quítate de ahí pa' matarla! ¡La mató! ¡Es una víbora venenosa! ¡Sí, muchachito! ¡Es una sierpe muy venenosa! ¡Le dicen la Coralío! ¡La Coralío! ¡Ese porfío cadena tiene la vida en peligro! ¡Porque donde quiera que anda, lo sigue la Coralío! ¡La Coralío! ¡O el veneno de una mujer! ¡Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco! ¡Porfirio Cadena! ¡El ojo de vidrio! ¡Del escritor norteño, don Rosendo Ocaña! ¡Eh! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No hay perros! ¡Hey! ¡Ja! 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 ¡ Ja! Parece que nos conocemos! ¿Cómo se siente, señor Garza Peña? Pues bien, digo, bien fregado Se recuerda de nosotras, señor Garza Peña Pues cómo no me va a acordar Usted, usted es la señora Almaguer Sí, señor Mercedes Almaguer Y... y... y esta... esta muchacha es Celia Celia Ríos, sí, señor Supimos que estaba usted enfermo y quisimos venir a saludarlo Pues... pues se los agradezco mucho Y... y no sería malo que se quedaran a mi entierro No diga usted eso, señor Garza Peña Usted está bueno, señor Bueno pa' nada, muchachita No... no se hubieran molestado en venir desde tan lejos Y... y aparte de eso, pues... Pues si yo les he dado muchos sustos a ustedes Y... y hasta quise matarlas Realmente no quiso usted hacernos daño Estaba enfermo y su malestar lo obligó a cometer algunos errores Nosotros no le guardamos ningún rencor, señor Garza Peña No saben... la clase de Mondao Que he sido yo toda mi recochina vida Si usted quiere, señor Podemos ir con el general Pa' decirle que mi hermana y yo no lo miramos Cuando mató a tiros a don Teléfono Y a doña Rosarito Le podemos decir que... que la otra vez Le echamos mentiras Ya no es necesario, muchachita Me importa muy poco lo que piense de mí Mi general... Debe pensar en Dios, señor Garza Peña ¿Y qué gano con eso? Para que lo perdone Para que perdone sus pecados Y... y suponiendo que Dios me perdone mis pecados Si voy a dar al infierno Y si Lucifer no me perdona nada ¿De qué sirvió aquello, señor Almaguer? Debe usted pensar en Dios En comentarte a Dios y no mencionar al diablo para nada Es que... es que yo siempre he pensado en el diablo Y siempre lo he nombrado, señor Almaguer Siempre he dicho Vayan al diablo Que me lleve el diablo No me importa un diablo Eso son simples decires, señor Garza Peña Lo que vale es la fe Sobre todo en la hora de... 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 de que se estén los petateando, ¿verdad? Dígalo Dígalo, señora Almaguer Al cabo no crea que me asusta Mire Una vez Estaba yo tan desesperado Que quise venderle Mi alma al diablo Jesús Dios, al cinto Sí Ahí cerquita del puente Zaragoza Me puse a gritar Llamando al diablo Para que viniera Y venderle mi alma Vara 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 porque... Porque pensaba darse la baratona Y... Y tanto estuve gritando Hasta que se me apareció el diablo Estará usted es variante, señor Garza Peña Ay... Yo tengo miedo Doña Mercadita Cállate Eran poquito después de las doce de la noche Y... Y yo me había tomado Unos tragos para animarme Entonces Le dije al diablo Que le vendía mi alma Con tal de que me diera un poco de felicidad Y de dinero ¿Por qué se ríe, señor Garza Peña? ¿Por qué? ¿A qué querés? Porque aquel condenado diablo me dijo Que él no era un diablo de adebera Figúrese Dijo que él venía de una pastorela Que había tenido al otro lado del río Señor Garza Peña Nos retiramos Pero deseamos que usted se mejore Que gane de sus males Y que Dios lo perdone Sí, también el diablo Cállate, ya Vámonos Ay, yo creo Yo creo que ahora sí es cierto Que me está llevando Judas Para que estas mujeres Hayan venido a verme Que de decir Que ya me estoy muriendo O lo que es lo mismo Que voy a restirar la pata ¿Qué que era, amigo mesonero, hombre? Acabo de llegar Todavía ni me alcanzo a sentar en su cuarto Y ya viene a cobrarme el alquiler, hombre Válgame Levanta las manos, lino ¿Qué tienes, coño de la Rosa? Válgame Te digo que levante las manos Aunque de todas maneras Te voy a matar ¿Pero por qué me vas a matar, Toñito, hombre? Si tú mismo dices que no mata ni una mosca Pues no mataré a una mosca Pero a un bicho venenoso como tú Tengo que aplastarle la cabeza ¿Por qué andas diciendo que yo maté a Eduvige Rodríguez? ¿Pero quién dijo eso, Toñito? ¡No me digas, Toñito! No creas que porque me dices, Toñito Te voy a perdonar la vida Toño Tú no necesitas esa pistola para mí, hombre Tú eres hombre Tú eres macho, Toño Tú eres bragao ¿Y con las puras manos me mandas al demonio, hombre? No me encandiles Mal hombre Mal amigo Y mala pecora Ay, Diosito Esa muchacha Rutila Acaba de encontrarme Y por poco me mata Me sorprendió en el camino Y quise sacar mi pistola Pero me dijo que si la sacaba Me la quitaba ¿Y qué hacía con ella? Algo tan indecoroso Sucio Que prefiero no decirlo Te voy a matar, Lino Buitrón Toño Haz de mí lo que quieras, hombre Pero yo soy tu amigo, Toñito No quiero esa clase de amiguito Siempre me has simpatizado, Toñito, hombre Nunca he tenido la oportunidad de decírtelo Pero me caes muy bien Re bien Y quisiera que nos fuéramos Conociendo mejor No quiero, no quiero nada contigo, Lino Buitrón Ponte a rezar Porque voy a matarte Si te dejara vivo Sería como dejarle el paso libre A una serpiente de cascabel Aquí te vas a morir Lino Buitrón Espérate, espérate, espérate Toñito de mi alma, hombre Yo soy tu amigo Yo te aprecio Yo te estimo Yo te quiero Toño de la Rosa, hombre Y tú me caes re bien Tú eres muy simpático Aunque prietito Pero muy simpático Porque me vas a matar Cuando podemos ser Los mejores amigos del mundo, Toñito ¿Me quieres desarmar Con esas falsedades? No son falsedades, Toñito Cariñito de mi alma Mi gran Toñito No son falsedades, amorcito Tú eres mi tipo Yo siempre he deseado tu amistad Tu verdadera amistad ¿Verdad que nunca me has visto con ninguna vieja? Yo quiero ser tu verdadero amigo, Toñito No me desprecies No me rechaces No me niegues Tu... Tu... Tu buena amistad ¿Hablas en serio, Lino? Toñito No miras que te estoy hablando con toda sinceridad Por bien, Dios Que es la primera vez en mi vida Que hablo con mi corazón, hombre Te suplico que guardes esa pistolita, hombre Y que háblenos como los grandes amigos Éntimos que vamos a hacer desde ahora Tú también me has simpatizado siempre, Lino Gracias, amorcito Digo, Toñito Pero como siempre andas en peleas conmigo, pues No habíamos tenido la oportunidad de conocernos a fondo, ¿eh? Sí, Toñito Este... Guarda tu pistola Ay, ¿cómo no? Ahora la guardo con la seguridad de que estoy Con mi mejor amigo Claro, hombre, claro Esa muchacha Rutila Tiene que haber mentido Cuando me dijo eso de ti Así me fue, Toñito ¿Cómo iba yo a decirle que tú asesinaste a Dubíjes, hombre? Eso nunca, Toñito Y... Y espero que poco a poco nos vayamos conociendo mejor Ay, Lino Como tú dices Pues... Pues... Para estimarnos más ¿No te parece? Seguramente ¿Y cómo la tengo? Pues un asunto por ahí Pues... Vamos poniéndonos bien Digo, vámonos poniendo bien de acuerdo Para vernos el día que... Que tú quieras, Toñito ¿Y por qué ahora no, Lino? Esos asuntos Los puedes dejar para después Sí, este... Este... Pues... Quiero que me acompañes al río A bañarme Jesús, María José Y que debajo de los árboles Me cantes esa canción que te sale con tanta gracia Esa que dice Esos pendientes que tienes Yo te los quito Te vas a enamorar mi voz No más que ahora, pues no puedo, Toñito No te acabo de decir que... Que tengo un asunto, hombre Ese asunto... Lo dejas para después, Lino Ahora te puedes pasear conmigo Ay... Como dijo aquella ¿Ahora me cumples? ¿O me dejas como estaba? Este... Vamos viéndonos mañana en el río, Toñito ¿Eh? ¿Te parece? Nada Nada de mañana, Lino Ahora mismo En este mismo momento Me vas a acompañar al río Para bañarme Ay, señor Me estoy acordando de aquellos versos De García Lorca que dice Yo me la llevaba al río Creyendo que era Mosuela Este... No sabes lo que siento No poder acompañarte ahora, Toñito Porque me hubiera gustado irle a bañarme contigo Pero... Pero mañana A la hora que digas, Toñito Ahora Ahorita mismo Ay, Toño, por favor En este mismo momento Te vienes conmigo Ay... Tu caballo está fuera del metón Y el mío también Vamos a montarnos Y nos encaminamos A ese caudaloso río Bajo sus árboles frondosos No puedo ir ahora, Toño, hombre No puedo acompañarte ahora, hombre ¿Qué quieres que haga, hombre? Que hagas lo que yo te ordené, Chuli Toño ¿Qué queramos, hombre? No necesitas esa pistola para mí, hombre Vamos a los caballos Y nos dirigimos al río Para bañarnos, Lino Buitrón Si quieres salvar tu vida Tienes que acompañarme Y complacerme ahora mismo ¡Caminale! Rosito ¿Será posible? Lini a verlo Porque tuvimos una dificultad Y hoy tacha Bueno Me parece Que eso no es nada nuevo, Teresa Tú y Tacha Siempre viven con dificultades Ah, pero ahora fue más fuerte Nos peleamos al grauquea Se fue de mi departamento ¿Y eso es raro, Teresa? Me parece muy cambiada tu actitud ¿No la echaste de tu departamento Hace poco tiempo? ¿No te dijo siempre, Porfirio Que no la tuvieras Bajo tu mismo techo? Pues sí Eso es verdad Eso es muy verdad Pero ya había anoscado En que Tacha viviera conmigo El mismo Porfirio La llevó el otro día Y me dijo que ella iba a vivir En nuestro departamento ¿Porfirio la llevó? Sí Fue hora pronto Fue hora Últimamente Porque Porfirio estaba En mi departamento ¿Sabe? Y yo había corrido a Tacha Un rato antes Pero entonces cayó la policía Y Porfirio apenas se pudo meter En la otra habitación Y la sospeza fue que Tacha Se había vuelto a meter Por el fondo Y como conocía Esa entrada Que estaba Desimulada En la Pader Pues Salvó a Porfirio De que era en manos De la policía Y esa noche Esa misma noche Toda la noche La pasó Porfirio Escondido En un alojamiento Que tenía Tacha Y el otro día Y el otro día Me lo traje al departamento Bueno Hasta se me aseguró Que venía Que venían de la mano ¿Celosa? Pues ¿Celosa de Tacha? No me digas que crees Que Porfirio Se pueda enamorar De Tacha Teresa Pues ¿Quién sabe? Tenía razón De estar celosa De Andrea Cedillo Porque era una mujer Bonita Educada Elegante En fin Pero Tacha Es una mujer burda Ignorante Desarreglada Y a poco Por eso No puede No puede Encandilar un hombre Pero no a Porfirio Pues Ahora Le voy a platicar Otra cosa Tacha El otro día Se arregló muy bien Se vestió Muy elegante Es verdad Que se puso Un vestido mío Unos zapatos míos Y unas medias mías Pero estaba Muy atrativa Y me dijo Que es que iba a pasar El día Con una comadre En el barrio De la Cuesta Blanca Pero luego Me dijeron Que la habían mirado Comprando boleto En los autobuses De la vía Santiago ¿Y eso qué tiene que ver Teresa? Pues Porfirio Se había ido Juyendo Para la sierra Vaya Te digo Que no puedes Estar celosa De Tacha Mujer Y entonces Yo viajilé Para la vía Santiago Y sosprendí a Tacha En el mesón En un cuarto Que había alquilado Y me dijo Que ahí estaba Guardando a su comadre Que se había quedado Mercando unas cosas Porque es que Se iban a pasar el día En el parque San Antonio Pero el que llegó Pero el que llegó Al rato Que no sabe quién A Porfirio Sí Pero Me iba buscando a mí No a Tacha Ah Para que lo veas Pero luego Porfirio se fue Porque dijo Que la policía Lo andaba siguiendo Y que esquiva Para la sierra Y entonces Tacha Me dijo Que no estaba Guardando a su comadre Que esperaba A un pelado De Monterrey Que se había citado Con él Ahí en el mesón Y la verdad Alejandro Me dijo tantas mentiras La condona de Tacha Que no le creí nada Ni una cosa Ni la otra Bueno Y si Tacha Se relaciona Con un hombre Que le convenga ¿Qué tiene de particular? Es mujer Y quién sabe Si sea lo que necesita Para normar su vida Bueno No le acabo De platicar Todo a Alejandro Por el camino En el autobús No hablamos Ni media palabra Pero apenas Llegando a la casa Tacha se soltó Peleando conmigo Y echándome peces Hasta que dijo Que se iba Que se iba Para siempre Y que ya no Me necesitaba Para nada Y que quién sabe Si al rato Fuera yo La que le pidiera Hospitalidad Y se juega El diantre ¿Qué quiere decir Todo eso? Pues No será Que me presumió Porque creye Que me va A quitar a Porfirio No No lo creo Pues yo tampoco Quisiera creerlo Pero ya se juega Y quién sabe Si hay que agarrar El rumbo de la sierra Para donde anda Porfirio ¿Por qué se quedó Tan seriecito? Estoy pensando Ah, ¿verdad que usted También cree Que Tacha Puede haber ido Detrás de Porfirio? ¿Quién sabe Si le haya ido Bien aquella noche Que lo escondió En su alojamiento Y por eso Por... No, 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 no Yo no creo Que Tacha Vaya a enamorar A Porfirio Pero Puede ser Que lo siga Con intenciones De traicionarlo Y entregarlo A la policía Cuando se vino la noche Porfirio consideró Que no le convenía Internarse en la sierra Aquellas horas Tenía mucho tiempo De no pisar Sus madrigueras Meses y meses En las ciudades Desconectado De la vida Montaraz Entonces Recordó la casita De Tacha En el Durazno Y en esa dirección Enfiló su caballo En la madrugadita Antes de que amanezca Enfío y me voy Para la sierra No creo que esta noche Haga peligro Más que la policía De la vía de Santiago Tenga órdenes De buscarme Esta noche No me caigo Ahí me quedo A dormir en el Durazno En la casa de Tacha No creo que haya Nay de nay No está Hay para que hacer Tacha Ese es el Zabache El perro negro Que tiene Para que cuide la casa Me siento cansado No serán los nervios Por la sorpresa Que lleve ahí en la vía Al culparme con Teresa Si el encargado Del mesón No me dice nada Quién sabe Que hubiera pasado Toño de la Rosa Se dijo Por eso no quería verme Por eso me dijo Que me cuide de Tacha Que por ti Es más venenosa Que una vida Tacha Después de abandonar El departamento de Teresa Se regresó a la vía de Santiago Donde desarrolló Alguna actividad Solapada por las primeras sombras De la noche Después Fue al mesón Y mientras informaba De la dirección Que había tomado Porfirio Alquiló una tartana No creo que se meta Para la sierra Esta zona Será en la mañanita Pero yo necesito Verlo antes Alta Alta en casa Parece que relinchó Tiene que ser su caballo Parece que las cosas Van saliendo bien ¡Alevántelas! Tacha ¿Quién creíba que era Porfirio? Pues Estaba Bien dormido Pero desperté Cuando metías la llave En la puerta No pensaba que Fueras tú Tacha Tampoco yo creíba Jallarte aquí en casa Porfirio Es que aquí Allá arriba En la meseta ¿Qué pasó? No te fuiste Para Monterrey Con Teresa ¿Sí? Pero pues En todo el camino Me fue fregando Que le había echado mentiras Y que no estaba segura De lo que traía yo Y para cuando llegamos Nomás entrando Al departamento Agarró mis garras Y me las tiró a la cara O mejor me vine para acá No No te alegras De que haya venido Pues Quítate muchachito Es una víbora Déjame matarla ¡La mató el señor! ¡La mató! ¡Era una víbora venenosa! Muy venenosa muchachito ¡Le dicen la Coralío! Vuela, vuela Palomita Y anda a decirle A Porfirio Que por donde Quiera que anda Lo sigue la Coralío ¡Era una víbora venenosa! ¡Era una víbora venenosa!